No más días inútiles, ahora sé lo que quiero yo Puesto que un juguete como yo, supone muchas latimas de amor Que de noche lloro en sonera, cuando tu regresas y te vas Ahí tenemos a Gatúbela con sus gatos, Gatúbela Eso es ojo, eso es ojo Gatúbela ¿Qué pasa? Me da muchas veces en acá, loaria, los amos celestes Mirá Una barrería de 54 logré Ah, si en aquí va a ser de gran estar Ah, abyear Ella y el caramelo, agarrá ella y el caramelo Yo no me quiero Labasas que te la voy a cambiar ¿Dónde podría cambiarlo? Ahora sí peleamos Yo te di que te agarrarás vos a los dos. No, ¿sabés lo que pesa el caramelo? Dale, agarralo, dale. Le da corriente esa cosa. Agarralo, dale. Mira esto, lo que es, mirá. Mirá que lo que es. ¿Me despertaron para filmarme? ¿Quién soy yo? Está con sueño. Estoy preparada para ocupar, ¿cómo yo levanto una familia? Yo tuve hijos, una casa, un hogar, un matrimonio. ¿Qué suena que está bien, no? ¿Por qué andas enojado? Si te hiciste a mi marta de conmigo. Germán, por favor, así que te voy a dejar más, mirá. Lorena, toma. De hecho por izquierda, a la derecha. No, de hecho. ¿Por qué se va a perder? Nada, porque no conoce mucho. No, hasta Millán, y después tenés que agarrar Millán todo derecho. Claro. En el Ejército. Y acá salís hasta, por ejemplo, donde también está calle. Vas a ver una calle así que, si te asfalto como esta, que quieras ver, San Martín. Y bueno, San Martín todo derecho. Las hermanas sean unidas. Las hermanitas, ahora son, las hermanitas, las hermanitas. Igual, ¿no? A la ciudad está Mendoza. ¿Cuál es la hermana? No, pero filma, filma de espaldas. Y esta boca calle, después hay otra boca calle más, y después hay donde otra realidad. Y ahí a la derecha. Y después a la derecha. Todo, todo, todo derecho. Vas a hacer el macro, Mercado, por allá. Ah, ya sé, ya lo vi. ¿Por dónde vinimos? ¿Por dónde vinimos? ¿Por dónde vinimos? Claro. Yo otro día estuve por acá. Hacia acá, hacia acá, hacia acá. Hacia acá, ahora, hacia acá. Hacia acá, hacia acá, hacia acá. Se matan a la risa los pibes. Se matan, ¿verdad? No, pará, que soy yo así, güeyo. Dale, dale. Dale, Marcelito, dale, Marcelo, dale. Dale, pegate un pique, dale. No, ayer, dale. Dale, que estés llivo, dale. Sí, sí, sí. Mirá cómo lo corren vos. Ah, lo van a hacer caer. Se van abajo de la rueda. Lo van a hacer caer. Se la apagó la Kawasaki. Se te apagó la Kawasaki. El casco. Dejaste el casco, abombado. Abombado, dejaste el casco. Para mí, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se puede robar cámara? Está robando cámara. Tenemos a la secretaria que le va a traer el casco. Acá tenemos a la secretaria. Tiene secretaria y todo el tipo, vos. Secretaria. Qué lujo, ¿eh? Dale, dale. Bueno, gira. Salieron todos los perros atrás. ¿Qué? 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 ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Encontrarás el muchacho? ¿Eh? Pará, pará, que te abro. ¿Cómo va a encontrar San Martín, mi hija? ¿Cómo va a ser la orina? ¿Y si la orina te va a coger más? ¿Por eso? ¿Y si la orina te va a coger más? ¿Pero no va a llevar lo mismo? ¿Cuándo voy a coger más? ¿Cómo? ¿Quiere que le cambie eso yo? Sí. ¿Mañana se lo traigo? No, pero por eso mismo. Yo mañana se lo traigo a llevar a mi padre. Mañana, mañana o esta noche. No, se lo traigo yo. ¿Por qué? ¿Dónde hay lugar cerca? Toma el piso, se va a romper. Claro, si lo soltás aquí, como hiciste el otro día, sí. Yo sabía. Lo soltó de golpe, ¿viste? ¿Se va a hacerte la mesa? ¿De quién la filmé? No, 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 no. El mundo, el mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está vendando, hasta el día se ha llevado y va a subir a caer. El cielo se está vendiendo, hasta el día se ha llevado y va a subir a caer. Luego vendrá el sereno. Fue el pasado que sin regreso, tenía tanto valor para contarme tu amor. Lo escribí en un boleto, lo guardé como un secreto. Tan feliz que me sentía, pues mi sueño se cumplía. Tu teléfono tenía, que te amaba bien. Un boleto tan chiquitito, el pasaje sin regreso. ¡No! 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 Pepe, ¿cómo te va Pepe? Oh, ¿qué haces? ¿Andas bien? ¿Andas bien? Ahora, ahora que te enfoco ahí. ¿Qué estás de turista? ¿Qué estás de turista?